Ranga Carta Mamita, deja que te coja Mamita, deja que te coja Aunque me pare el caballito Me voy a llevar la roja Si quieres ver a la charanga, manera Vamos a derretir lo que tengo en la cartera Si quieres ver a mami, Freddy y Callanco No te preocupes, saco tu dinero en blanco Si quieres Cuídate, cacar a baradero No te preocupes, que hay bastante dinero Pero recuerda que en el contrato Pimecito más primero Hace rato tú sabes que te tengo tremendas ganas Y que estoy pa' tirar contigo Y la casa por la ventana Hace rato tú sabes que te tengo tremendas ganas Y que estoy pa' tirar contigo Y la casa por la ventana Ya no sé qué hacer pa' cogerte la chapa Guapa Tu aviso que te tengo Siempre te me escapas a la Si todo lo que tengo es pa' ti Todo lo mío es tuyo No me pongas más feroz Y me formes un barrullo El comercio Aprévete, te salte del closet Dale, dale pa' que la viva y pa' que la goce Con mi color party Mami son de 12 a 12 Tú sabes quién soy yo Pero tú no me conoces No pides el pescado, te lo doy Y el whisky rose Empieza lo que tú quieras Que estás hasta afuera Con mi color Encontré el mapi, Freddy y Callanco Sube, otra vez con la banera Hace rato tú sabes que te tengo tremendas ganas Pero qué rico Y que estoy pa' tirar contigo Mira, mira, escándalo contigo Hace rato tú sabes que te tengo tremendas ganas Chacan cabanera Y que estoy pa' tirar contigo La casa por la ventana Yo lo que quiero es que tú sientas la cosquilla Yo lo que quiero es que tú sientas pica, pica Y tú solita vas a decirme, papi, pero qué rico tú le explicas Y tú verás cómo se pone este cubano Cuando te pasen las manos Oye Lo que te espera es, mamita, cómete un piano Y ahora Deja que se fume de pelote Chequea Deja que se fume la tumba Pa' que vea Y tú verás cómo te engancha Cuando te pasas por la plancha Deja que se fume de pelote Repito Deja que se fume la tumba Y tú verás cómo te engancha Cuando te pasas por la plancha Si no me das todo lo que te pido Si no me das todo lo que yo quiero Voy a invitarle a los cuatro vientos Que tú tienes más miedo que dinero Siete son los colores del arco iris Siete son las potencias del mundo Siete son los días de la semana Por eso conmigo es hasta mañana Tú dices que soy un misil Yo digo que soy un cohete Enséñame tu jovería Y vívela por el siete Malagueya Yo digo que soy un cohete Enséñame tu jovería Y vívela por el siete Dices que soy un quesil Yo digo que soy un cohete Si no sabes pa' qué te metes Enséñame tu jovería Y vívela por el siete Siete Dices que Como el ocho Recógete Como el nueve Apáltate Mami Vamos a ver cómo te mueves Como el siete Supa, supa El ocho Y eso fue por la luna Como el nueve Toma chocolate y paga lo que bebes Como el siete Como se siente Como el ocho Estás caliente Mami Vamos a ver si tú te atreves Mamita, deja que te cojas En la puerta afroja Mamita, deja que te cojas A cualquier hora Aunque me pare el caballito Si tú estás sola Me voy a llevar la roja Mamita, deja que te cojas Si te cojo no te suelto Mamita, deja que te cojas Me voy a hacer el muerto Aunque me pare el caballito Me voy a llevar la roja De aquí para otro puesto Mamita, deja que te cojas Mamita, deja que te cojas ¿Tú sabes? Aunque me pare el caballito Malo para ruido, que se va a caminar. FHD, 98, 99, que se aportan las paredes. FHD, 98, 99, toma chocolate y pa lo que. FHD, 98, 99. Titi, te voy a dar todo te duele. Siete días, siete mares. Solo por sal. Siete lunas. Los más comerciales. Siete pecaros capitales. Te la comiste, Batule. Caranga, Habanera. Tú sabes. Con Mami, Freddy y Callanco. Para ver. Mucho flow, mucha fama y más dinero pa' banco. Camínalo.